Mi familia serrana resista. ¡Ah! Leí la nota publicada por El País en colaboración con Pictoline sobre el racismo en Latinoamérica y me ha movido tanto que vengo a dar el storytelling más incómodo para mi familia. Acaba. Soy hija única de madre soltera, como entenderon. Mis tíos, los hermanos de mi mamá, y mis abuelitos odiaban a mi padre. Hasta ahí, muy bien, típica historia latinoamericana. El problema era que yo, desde niña, me he parecido físicamente mucho a mi padre. Un hombre huancaino, que es la sierra central del Perú. De tez oscura, rasgos duros típicos de la zona y narizón. En algún punto de mi infancia me di cuenta de por qué uno de mis tantos tíos me decía quesito. Pues porque yo era hija del queso. ¿Y qué es el queso? Es un producto derivado de los lácteos producido, ¿dónde? En la sierra. Otras veces escuchaba decir a otra tía que al renegar de mi padre decía yo jamás voy a permitir que ese queso pise mi casa. Entonces, ser queso estaba mal. Ser queso era una persona digna de desprecio por su origen. Pero, ¿quién es mi familia materna? Provenimos de Huánuco, que está también en la sierra. Entonces, what the hell? Ah, el problema provenía de la mami, como le digo a mi abuelita de cariño. Y no me malinterpreten, yo la amo, es mi madre. Ella me ha criado y me ha dado valores, me ha hecho ser quien soy. La adoro. Pero ella, de apellido Acosta, se enorgullece de llevar un apellido español por parte de su abuela, que supuestamente provenía de allá o algo así. A quien su abuelo la robó de jovenzuela, algo que no me acuerdo, no entiendo bien. Entonces, ¿ella no era serrana? No, porque ella provenía de sangre española. Entonces, comprendo que mis tíos, sus hijos, han crecido al igual que su mamá con la idea de que ser serrano estaba mal. Pero, es un pensamiento raro. Finalmente, nosotros bailamos guay, ¿no? Hacíamos fiestas patronales, comemos pachamanca y un sinfín de hechos que recalcan nuestra identidad serrana. Pero no, nosotros somos otro tipo de serranos. Somos serranos, pero no somos queso. Entonces, yo me pregunto, ¿hay niveles de serenidad? ¿Ah? Después de varios años, entiendo que el problema no es mi familia en sí. No puedo quejarme de ellos, porque mis mamás, mi mamá y mi abuelita, mis padrinos y algunos de mis tíos me han hecho ser quien soy y me han dado todo. Pero, el contexto sociopolítico que vivimos hoy, donde la vida de los peruanos del sur parece que tuviera menos valor que los de Lima, entiendo que, pues, el problema está en toda nuestra sociedad. Espero que algún día todos entendamos que ser quesos o provenientes de quesos es mejor que simplemente ser blancos leche.